Todo pasa, todo nos hace crecer, o sea, no hay nada en la vida tampoco de lo cual no aprendamos. Todo en la vida es una lección y lo debemos tomar con la mejor actitud positiva. Háblame de Sarita, tu mamá, de tu papá, tu hermana y tu hermano que viven en República Dominicana. ¿Qué significan para ti? ¿Tú vives ahí en República Dominicana también? Vivo con mi familia, Sarita, mi mamá, mi papá Alejandro, mi hermana Virginia, mi hermano Alejandro, también Alejandrito que le decimos. Son mi núcleo de familia y son por lo que yo vivo. Todo lo que hago, lo hago. Me fui de República Dominicana en ese momento para superarme, porque en ese momento no había un campo para la mujer en el género urbano y creo que en ningún género. En realidad no había tanta ventana para yo poder expresarme de la manera que yo quería en ese momento. Pero siempre me fui con mucho dolor porque soy muy apegada a mi familia, mis padres son mi apoyo, mis hermanos también. Soy muy cercana a ellos y lo hago todo por ellos. O sea, siento que la familia es lo que nos da, a mí principalmente me da mucha fuerza y siempre me mantiene centrada en la tierra. Yo por ellos haría lo que fuese y son unas personas muy humildes, muy trabajadoras, que tienen mucha fe en Dios y que son quienes siempre me han apoyado en todos los momentos que he atravesado. Así que muchas bendiciones a ellos, que los amo y que nos vemos pronto.